Pues eso, es lo que te iba a decir, pues eso, ay, pero aquí ya lo habíamos adelantado, en saga lo habíamos adelantado también, qué bueno. Sí, está padrísimo, porque ahora es como todo, y Mentidrax es padrísimo, y el concierto es padrísimo. Hoy me van a... A draguear, estoy lista para verte dragueada, o sea, me urge, me urge verte dragueada, pero bueno. Si no soy the mother of the drags, no quiero salir. No, no, vas a ser, o sea, la madre de todas las dragas, qué fantasía de la micha dragueada. Este, bueno, pues hoy en la saga eso. Pues ya de por sí. No, eso pienso yo, no me maquillen mucho porque acabo en drag, o sea, no me draguen. Bueno, cositas macabronas más allá de lo que ya platicamos y de todo, de absolutamente todo lo que está sucediendo. Bueno, explíquenme ustedes si esto es paso de baile o lucha libre. A ver. Yo tengo dudas. ¡Ay, ay, Laura! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, pero primero ese pasito como de la danza de la lluvia y de cabeza. ¿Y qué pasó después? Pues mira, se levantó mal porque la levantaron muy rápido. Sí, muy rápido. Pero es que cuando tiras a alguien, quieres levantarlo rápido de, mira, no le pasó nada. Es horrible. Aquí está Vivita y coleando. Híjole. Y yo quiero que si alguien conoce a esta chava, nos diga quién es. Y le invitamos dos chelas o tres porque armó su canción y me cayó muy bien. A ver. En haciendas, canto de puerta a puerta, aplicándoles la vacuna, aplicándoles la vacuna, se la apoyó Melitiz. ¡Ah, ah, ah, ay, 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 ay. ¡Nos somos testigos de Jehová! ¡Nos queremos terminar! Ya queremos terminar. Mi frase favorita, ábrenos la puerta, nos somos testigos de Jehová. Está increíble, está increíble. La verdad es que sí, está muy buena. Y otro macabrón, Nicole Richie, tuvo un cumpleaños también muy prendido. Si no la conocen, por ser diseñadora, tal vez la conozcan por ser ex amiga de Paris Hilton o hija de Lionel Richie o amiga de Adele. Ahora es muy amiga de Adele. Sí, esto le pasó apagando sus velitas de cumpleaños. ¡Yas! ¡Ay, ay! ¡Yas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Aparte, yo creo que cuando una lo tiene decolorado, es más rápido que... Es que es porque trae extensiones. Sí, entonces, pues ahí, rápido prendió fuego. Yo tengo una historia de eso. ¿A ti te pasó? Es que fue muy chistoso. Luego... Chachita, se te quemaron tus pelitos. Luego les platico. Vamos a hacer una pausa y regresamos rapidísimo. Todos los detalles de los deportes, tecnología, espectáculos, más... El que te mandé ayer, ¿qué tal? Ese está... Lo estamos guardando aquí para desmenuzar... Está macabroncísimo. Está macabroncísimo. Bueno, todo esto y mucho más. Luego de una pausa, no se vaya. Nosotros seguimos transmitiendo, incluso en cortes comerciales, por Facebook y YouTube. Aplausos... Aplausos... Nosotros поговорimos. Aplausos... Gracias por ver el video.